El gobernador Omar Perotti firmó el decreto que declara la continuidad del estado de emergencia y desastre agropecuario como consecuencia de la sequía. La prórroga es desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024 y la medida alcanza a los 19 departamentos del territorio santafesino y también a todas las producciones agropecuarias. Es importante destacar que los productores agropecuarios de los departamentos 9 de julio, Vera y General Obligado que cuenten con certificados de desastre agropecuario que fueron emitidos en el marco del decreto 627 barra 2023 permanecerán automáticamente en la misma condición sin la necesidad de tener que hacer ningún tipo de trámite administrativo. Y por otra parte, los productores que ya cuenten con los certificados de desastre agropecuario en el marco del mismo decreto, en este caso de los departamentos San Cristóbal, Garay, San Javier, San Justo, Belgrano, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, las colonias castellanos, San Martín, San Jerónimo, La Capital y General López cambiarán su situación a emergencia agropecuaria y gozarán automáticamente de los beneficios establecidos sin la necesidad de hacer ningún otro tipo de trámite administrativo. La Administración Provincial del Impuesto emitirá certificados de crédito fiscal en carácter de devolución cuando los productores que tengan estos certificados de desastre agropecuario hayan abonado las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural o Urbano.